Acompañemos a la Virgen en la 42ª Marcha de la Esperanza. El sábado 12 de diciembre, a las 16 horas desde la Gruta de Lourdes, caminaremos diciendo, Madre, ayúdanos a ser misericordiosos como el Padre. Además, una vez en la Catedral de la Ciudad, se llevará a cabo la apertura de la Puerta de la Misericordia. Es un mensaje de la Iglesia Católica, Obispado de Mar del Plata.